En el año 36.453 antes de la batalla de Yavin, ocho naves místicas piramidales viajaron por la galaxia recogiendo a los usuarios de la fuerza de diversos mundos y llevándolos al planeta Titan. Esos usuarios de la fuerza se convirtieron en los Jedi. Cuando se alteraba el equilibrio de la fuerza en Titan, el planeta reaccionaba con tormentas que solo los Jedi podían amainar. Conforme pasaron las generaciones, los individuos que no estaban conectados con la fuerza se fueron esparciendo por los mundos más estables del sistema Titan. El Imperio Infinito Rakata también buscaba dominar la fuerza, pero solo el lado oscuro. Bueno, aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual, por uno, estrenamos un nuevo formato aquí en el canal y también en Club de Fikis. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Luis? Pues muy bien. Por aquí, contento. Con ganas de estrenar esta nueva cosa que vamos a hacer. Sí. Un nuevo formato que, bueno, se llama Antiguas Leyendas. Se suponía que hoy empezábamos. Así que, bueno, Luis, explicaré un poco a todos qué es eso de Antiguas Leyendas. ¿Qué es un poco eso? A ver, después de hablar un poquito aquí con el señor Josep, meterme con él en varios directos, veo que no entiende mucho lo que es el Antiguo Cano. O sea, que no sabe demasiado de esa parte de Star Wars. Y yo, como super viejuno que soy y lector del Antiguo Cano, pues le dije, ¿por qué no hacemos un vídeo leyéndonos cómics de la antigua leyenda por orden cronológico y hacemos esto? Unas pequeñas reseñas de lo que vayamos leyendo. Y ahí vamos, a darle batalile, a enseñarle lo que era la buena canela. Claro, claro. Entonces, bueno, ya aprovechando esto, pues os ponemos por primera vez en esta sección la intro. Así que, bueno, dentro intro y empezamos. Vale, pues lo primero que vamos a tocar en este análisis, por así llamarlo, va a ser la historia de, bueno, el primer arco de El Amanecer de los Jedi y este arco se llama Tormenta de la Fuerza. Y bueno, antes de empezar con la historia, primero te quiero preguntar qué te parece. A ver, yo más o menos del Amanecer de los Jedi me acuerdo bastante. Pero esta parte, o sea, el primer arco, este primer arco me parece bastante, bastante bueno. Podrían explicar un poquito más de cosas, pero, pero bueno, si te quieren explicar todo, tendrían que hacer un cómic solo para explicarte eso. Entonces, está bien. Para darle un inicio a lo que es la aventura de los Jedi y todo esto, yo creo que está bastante correcto. No sé qué te pareció a ti. A mí, a ver, me ha gustado bastante por cómo utiliza todo el tema de la fuerza, que bueno, después profundizaremos mucho más en esto. Pero sí que tengo alguna pega de algún aspecto, que bueno, es lo primero que aparece, así que bueno, lo tocamos si quieres ya en el, empezando con la historia. Muy bien. A ver, muy bien. La historia empieza con una introducción de que unos Thor Jor, son unas pirámides, unas naves piramidales que están repartidas por la galaxia y supuestamente tienen algo que ver con la fuerza, no se nos explica lo que, pero tienen algo que ver con la fuerza y se aparecieron en varios mundos, ocho mundos creo que fueron, o algo así, si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Y aparecieron, hacía muchísimo tiempo, había culturas que pues que le hacían culto a él como si fuera un culto religioso, otras que no entendía muy bien lo que era, pero de repente un día sienten como una llamada, y van hacia él, se meten dentro de la pirámide esta y esta se los lleva y los lleva a todos hacia otro mundo, que es el planeta Titan. Exacto. Yo ahí tengo que decir que es lo único que no es que no me haya gustado, sino que no me ha cuadrado un poco de todo lo que es la historia, ya que si bien se utiliza todo muy bien, la fuerza y todo esto, durante toda la trama, me parece que aquí la han utilizado de una forma extraña, porque ¿de dónde sale eso? ¿Quién lo crea? Porque según la pirámide como está representada y todo, está creada por alguien, ese alguien es el creador de la fuerza, que todo esto no se explica, ¿no? Y es lo que no le he visto mucho sentido. Ellos aquí, por eso el título, El amanecer de los Jedi, más que nada no se centran en explicarte eso, se centran más que nada en explicarte dónde surgieron eso, los Jedi. Vemos cómo cogen a estas personas y las llevan, como decíamos antes, al planeta Titan, y en este planeta empieza a nacer lo que es la orden Jedi. Entonces, esta historia, más que nada, narra los inicios de los Jedi. No te quieren explicar eso, ¿sabes? A ver, no... Ya, pero me ha parecido, no sé, un poco extraño, porque su parecen pirámides, además tiene como un logo bastante parecido al del Imperio, y no sé, esto sí que me ha chirriado un poco, porque dices, ostras, ¿y de dónde sale eso? ¿Quién lo ha creado? ¿Será Palpatine, un clon de Palpatine? ¿Que viajó al pasado a crear las pirámides del infierno? Con el mundo entre mundos, ¿no? No, pero en serio, a mí, si le tuviera que poner alguna pega a esta trama de este cómic, es eso. Me ha chirriado bastante eso, no saber muy bien de dónde viene, porque si bien la fuerza siempre se ha representado como algo muy místico, algo que está más allá del entender de todos, aquí se representa la creación un poco por unas pirámides que no se sabe de dónde vienen. Entonces, a mí eso no me ha cuadrado mucho con lo que es la fuerza, y es lo que más me ha chirriado. Porque sí que, al principio, cuando nos hablaban de estas pirámides, tal, parecía el típico templo Sith, en el que hay holocrones y todo esto, más que algo creado que no sabes de dónde viene, ¿no? Entonces, además, por el aspecto, por el logo, por todo lo que tenía, sí que me ha recordado mucho el templo que se ve en Rebels. Sí. Se ve ahí un templo Sith. Me ha recordado bastante. El templo, el templo subterráneo, ¿no? Donde pelean Darth Vader y Ahsoka. Sí, sí. Y Ahsoka. Que por cierto, es ocultar. Pero bueno, el tema. Eso es lo que más chirrió. Eso es lo que, al empezar, he dicho, ¡Uy! ¿Qué pasa? Sí, sí, a ver, sí, no lo explica muy bien, claro, es lo que digo, que yo creo que se centra más en lo otro, porque después ya vemos cómo la historia avanza y vemos que estos Jedi empiezan a tener hijos y todo el tema en el planeta, se asientan, crean lo que es eso, la escuela Jedi, la orden Jedi, vamos, cada una de estas pirámides se convierte, está puesta en una zona específica de ese mundo y cada una tiene un templo, el templo de la fuerza, el templo de la sabiduría, el templo de la medicina y todo esto. Y después, como decía, la historia que te enseñan más bien es esa, como los Jedi están metidos en ese mundo, después también vemos que tienen hijos y los hijos que no eran sensibles a la fuerza, que esto también me chocó un poco, tenían que irse del planeta Titan, o sea, los llevaban primero a las lunas, que de las lunas tenemos que hablar, y después de las lunas ellos mismos se fueron para otros planetas del mismo sistema, porque supuestamente los que no eran sensibles a la fuerza no podían vivir allí por el peligro que conllevaba. Claro, el mismo planeta los mataba, entonces esto ha sido algo que sí que me ha gustado, debo decirlo, porque me ha recordado bastante a la trama de Clone Wars, en la que sí que vemos algo muy parecido a esto, una pirámide cerrada en medio del espacio, que contiene a lo que es el padre, el hijo y la hija, que bueno, sería como el equilibrio, el lado oscuro y la luz. Y sí que me ha recordado bastante a eso, porque es un planeta, bueno un planeta, o una... es que no se sabe muy bien lo que es, pero es un un templo que es un planeta que está tan unido a la fuerza, que él mismo también se afecta, o sea es muy poderoso en ser la fuerza, entonces me ha recordado bastante por eso a esto, porque cada vez que había desequilibrio, habían tormentas, todo esto, sí que me ha recordado bastante, y me ha gustado bastante. Está guay, está guay, la verdad, la verdad que esa parte está muy bien. Después nos dicen, muy por encima, también en la historia, que los hijos de los Jedi, que no servían, que éstos que estábamos hablando, que se fueran para otros planetas, al final, cuando pasaran muchos años, hicieron como una pequeña rebelión, porque al pasar tanto tiempo, podían llamar a los Jedi como algo místico, y bueno, y superior, por así decirlo, entonces la mítica, la mítica guerra por la clase obrera contra la élite, pues hicieron una guerra, que perdió los hijos de los Jedi, o sea, ganaron los Jedi, pero bueno, esto nos lo deja caer así por encima, después veremos más sobre esto, pero bueno, y después la trama que nos cierne en este primer arco, empieza después de eso. Sí, 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 y porque no he podido preguntártelo antes, ¿tú qué crees que serán esas pirámides? ¿De dónde salen? A ver, yo creo que, que la fuerza, por lo que decías tú, sí, yo creo que sigue siendo algo, que sí, que va a ser algo místico, y algo que nadie creó, pero sí que creo que eso lo creó, yo creo, no sé si lo vamos a ver, es que no me acuerdo, a ver, hace muchísimo que leí esto, ahora la verdad que no me acuerdo si da una explicación o no, lo iremos viendo, así que, ya sabéis, seguirnos y todo el rollo, que iremos poco a poco viendo todo esto. Y por cierto, antes de seguir, ya que lo has mencionado, deciros que esta sección va a ser un capítulo en este canal, y otro capítulo en Club de Frikis, así que no os olvidéis de seguir también a Club de Frikis, que lo tenéis en la descripción, para no perderos ningún capítulo, y bueno, después ya se harán más cosas que seguro que nos queréis perder. Pues eso, lo que digo, que yo creo que sí, que eso fue creado por alguien, pero ese alguien ya era sensible a la fuerza, o sea, ese alguien que creó las pirámides no creó la fuerza, creó como crean los templos, creó algo que era sensible. Es posible que, ahora me viene a la cabeza, podríamos ir a esto, a que el creador de esto fue el padre que vemos en Club de Frikis? Puede ser, puede ser, algo así, sabes, yo era lo que me refería, que algo así, que sintiera la fuerza, como dices tú, como el padre y todo el rollo, que lo creara, que la fuerza no fuera creada, pero que sí que el que usaba la fuerza, la, la, como se dice, joder, la usara para crear estas, estas naves. Sí, 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 sí. A ver, vamos a meternos del todo en la trama, en lo que nos presentan, nos presentan a unos, no sé si se pueden llamar Sith o cómo se pueden llamar, pero bueno, que son personajes que utilizan el lado oscuro, el lado oscuro de la fuerza, para sus bienes. Los abuesos de la fuerza. Sí, los abuesos, pero que son, bueno, los abuesos son más los, los que ejecutan las cosas, y después tenemos los que, los Rakata. También, el, 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 ¿cómo se dice? El Imperio Infinito. El Imperio Infinito, el Imperio Infinito de los Rakata. Que es, a ver, está guay, la verdad que, que es un imperio como otro cualquiera, pero lo bueno es que allí no hay solo una persona que usa la fuerza, sino que hay bastantes Rakata que son sensibles a la fuerza y son los poderosos, por así llamarlo. Esto tenemos que tener claro que ya es bastantes años después de todo lo de la creación y todo esto, o sea, aquí ya está la fuerza mucho más esparcida, ya no es tan, o sea, ya se conoce un poco más, y bueno, también hay bastantes dudas sobre cómo funciona, por ejemplo, todavía no habíamos tenido en el lado luminoso ninguna espada láser, que bueno, eso lo veremos después, pero sí que hay cosas que de momento no se sabían, pero que sí que se conocía más de la fuerza, más que antes, cuando llegaron los templos esos, así que, bueno, nos ponemos, más que nada, por ponerse en la situación. Hay un Imperio después de esa guerra, y después también tenemos, por otro lado, la Orden Jedi. Bueno, Jedi, más que nada, porque se escribe diferente, se escribe como Jedi, o Jedi, es extraño. Sí, sí, es algo raro. Creo que lo definen por ahí, sí, pero la verdad que no me acuerdo muy bien por qué era así, pero bueno. Y claro, al final la trama lo que es, es que este Imperio Rakata no sabía nada de la Orden Jedi, o sea, de este mundo no lo conocía, pero uno de sus sabuesos, que los sabuesos son de los mundos que conquistaban los Rakata, cogían a los sensibles a la fuerza y los convertían en sus sabuesos, en sus sirvientes. Pero el tema es que, son como que les modifican la mente también, porque les quitan sus recuerdos, o eso entendí yo, y les dejan como sin sentimientos, que no empatizan. Les quitan como... No, a ver, yo creo que ya no es tanto quitar ese, sino que los torturan y los meten, vemos en este cómic como uno de los sabuesos, que es uno de los protagonistas, se pelea en una arena y esa vida o muerte la pelea, los tienen como encerrados, y solo les enseña lo que es el lado oscuro, pensar en el odio, en la venganza, entonces, ya no es que les corten los recuerdos. Pero lo que decía, este sabueso, que es uno de los protagonistas, encuentra este sistema, el sistema Taitun, o el planeta Taitun, porque están buscando planetas sensibles a la fuerza para conquistar, y la historia va sobre eso, como los Rakata encuentran el planeta y mandan a Ixelles, este que es el personaje, el sabueso, a... como de avanzadilla, por así decirlo. Sí, 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 y bueno, ahí ya empieza más la trama, porque al llegar, bueno, antes de llegar, la fuerza como que hace la típica visión, un aviso a los Jedi, que... a tres Jedi en concreto, y... bueno, vemos que tienen una visión, y entonces se dejan guiar por la fuerza hasta que llegan los tres a un mismo punto. Entonces ahí es cuando ya se encuentran con el sabueso, que por cierto, todo lo del sabueso me encanta. Sí, 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 está súper guapo, el diseño es bastante brutal, y... y las... como lo... como lo trata en el cómic, las imágenes que deja, y las viñetas, son increíbles, la verdad que son increíbles. Sí. A ver, más cosas, más cosas. Equilibrio, ¿qué te parece, antes de entrar ya a lo que es la parte de la trama esta, de la pelea, ¿qué te pareció el... como tratan el equilibrio de la fuerza? Porque hay que decir que este planeta es un planeta y tiene dos lunas, la luna luminosa y la luna oscura, que es Asla y... que otro punto... y Vogan, Asla y Vogan, y cada una significa el lado luminoso y el lado oscuro. Entonces, aquí... se puede decir que están más en tono con los... con los Jedi grises. Sí, 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 a mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho porque, bueno, lo que conocemos de ahora del canon en las precuelas, por ejemplo, los Jedi siempre han utilizado la fuerza solo en el lado luminoso, solo en el lado luminoso, nada en el lado oscuro. Y creo que es importante para dominar bien la fuerza estudiar los dos lados pero controlarse en los dos. Porque... primero, si no te controlas en el lado oscuro, acabas como Palpatine. Que ha... siempre ha utilizado... bueno, siempre ha estudiado los dos lados de la fuerza pero se ha experimentado mucho más en el lado oscuro. Entonces, esto me ha gustado mucho porque, si bien el fallo de los Jedi ha sido siempre quedarse solo en el lado luminoso, me encanta que expandan más esto del equilibrio, que también está bien utilizar el lado oscuro pero con la moderación de saber hacerlo. Que explica que la ira no es mala pero si todo es ira sí que es malo. Siempre dice, en la luz hay oscuridad y en la oscuridad siempre hay luz. Es una frase que repiten bastante en el cómic. Me gustó una parte que... que es... Bueno, hay... bueno, es que no quiero desvelar nada. Pero bueno, hay... mandan a una persona cuando tú estás, por así decirlo, más metido en el lado oscuro que en el lado luminoso, te mandan a la... en vez de mandarte a la luna luminosa, o sea, a Asla, para que medites sobre el lado bueno, te mandan a la abogan para que allí medites y... y seas... bueno, y vuelvas al equilibrio. O sea, que no... porque pienses en el lado oscuro no te van a mandar al lado luminoso para pensar en eso. No, todo lo contrario. Te mandan al lado oscuro para que liberes, por así decirlo, toda la oscuridad y vuelvas al equilibrio. A mí toda esta parte me... la verdad que me encanta. Sí, 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 es brutal. Y, a ver, siempre nos han... bueno, en el cómic nos han mostrado que hay gente que tiene exceso de lado oscuro, pero... no han mostrado tampoco mucho de exceso del lado luminoso en el sentido de... solo lado luminoso. Sí, no, la verdad que no. A ver, te he de decir que todo esto en la siguiente... en el siguiente arco se va a tocar más, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, la verdad, tengo que decir que todo esto me encanta. Porque siempre me ha gustado esto del equilibrio, porque... ¿Cómo vas a buscar el equilibrio si quieres quitar todo el lado oscuro? No puedes encontrar el equilibrio sin tu otra parte. Entonces no está equilibrado. Entonces esto es un concepto que me gusta mucho que lo pongan porque... si no, no hay equilibrio, si no hay lado luminoso. Y es importante también, es algo que... es una gran virtud de Episodio 8. Porque nos muestran muy bien lo que es el equilibrio. Como en la isla de Acto... hay equilibrio, hay muerte, vida y todo el ciclo que forma parte de un mismo equilibrio. Y es algo que supo hacer muy bien, mostrarlo en pantalla a Rian Johnson y por eso también es muy buen episodio. No voy a entrar al trapo, pero bueno. Pero también deciros que, a ver, en esto estamos dando mucho el coñazo con todas estas cosas. Porque es el primer... el primer arco. Nos enseñan todo esto. En siguientes arcos ya iremos más centrados más a la historia. porque todo esto ya lo tocamos. Entonces, a ver... A ver, la historia de aquí, de lo que se puede sacar, es un poco... ya ir a cómo funciona el planeta y... y un poco lo que es el... bueno, el sabueso. Bueno, se llamaba sabueso. Sí, Shes. Pero bueno. Sí. Pero bueno, en fin. Nos encontramos con que llega al planeta y ahí como forma un desequilibrio total que forma una tormenta y pues se encuentra con un animal de... con un alienígena muy grande que, bueno, absorbía creo que el lado oscuro si no me equivoco. Sí, creo que sí. Absorbía el lado oscuro y pues les empieza a atacar y también creo que... bueno, es que creo que lo he interpretado así como que lo absorbía los poderes del lado oscuro pero también te tentaba a utilizarlos. No lo sé, la verdad. Ahora mismo lo caigo. Hay un momento que creo que lo mencionan... Creo, eh. Creo. Pero me suena y... y bueno... A ver, es algo que... tampoco hemos visto tanto la fuerza en animales de ese tipo. Entonces, a ver, lo hemos visto bastante más en, iba a decir, en Rebels. Ahí sí que se han introducido mucho más en esto de la fuerza, en los animales y todo esto. Pero también está guay verlo en los cómics. y vemos que él experimenta mucho con los sentimientos del personaje porque... del personaje del salvueso porque cuando están en equipo luchando contra este monstruo él piensa que siempre va a haber muerte, que siempre van a sacrificar a alguien y son oscuras. Y por eso cuando todos intentan salvarse no entiende lo que pasa. Y cuando no lo entiende es cuando se decide ayudarles también. Que ver, que va a poner a la gente en contexto. Que la historia es súper fácil. Los Rakata mandan al salvueso a Taito. Sí, sí, sí. Los tres personajes, o sea, los tres personajes principales de los Jedi que son... lo tengo a poner. Tasha, que es una princesa. Segnos, que por así decirlo es el... el que usa la fuerza de manera bruta y el superguerrero y después Shae que es la científica. Entonces, estos tres tienen una visión con este salvueso y los llevan a junto de él. Entonces, cuando se van a junto de él se enfrentan a él porque el salvueso lo único que entiende es la pelea. Y esto es todo. Se enfrentan a él en tierras bastante jodidas porque al llegar él que es todo el lado oscuro, toda la presencia del lado oscuro hace un desequilibrio en el planeta y hay tormentas y hay de todo. Entonces, vemos esa pelea y lo que decía antes Josep que hay un momento en el que están peleando los tres Jedi contra un animal y vemos a Shae detrás diciendo vale, van a dejar a la más débil como carne de cañón mientras los otros dos escapan o se pelean. Ven que la más débil cae y que el más fuerte en vez de huir o usarla la defiende y después que la otra también lo defiende. Entonces, no entiende lo que pasa porque siempre le enseñaron eso y al final les acaba ayudando y como vamos a dar a entender como que se libera un poco del lado oscuro y le entran las dudas y quiere como saber más de todo esto. Básicamente, esa es la trama de la historia. Sí. Algo que es importante remarcar también es que también lo teníamos en el guión el sable de luz que no sabían utilizarlo no sabían lo que era y sobre todo en la primera batalla se ve como cuando lo coge que intenta encenderlo pero no puede encenderlo. Se ve que este sable de luz funcionará con la... Es que no lo tenía muy buen. ¿Funcionará con la fuerza? No. A ver. Todos los Jedi tenían espadas normales. Aún no se conocieran lo que son los cristales skybers ni se hicieran los sables de luces. En cambio, el sabueso este tenía un sable láser que es lo que decía él. Cuando él lo usaba se encendía pero cuando se lo quitaron y lo cogió Shai creo que fue no se encendía. Y encima el sable se le dijo dámelo porque no lo vas a poder manipular. Hasta que si te fijas y es muy importante se le enciende cuando cuando está con odio. O sea, cuando se meten cuando saca su ida y se meten en el lado oscuro es cuando se enciende el sable entonces para mí lo que nos dio a entender fue eso que este sable utiliza o canaliza tu fuerza sobre el lado oscuro para poder encenderse. Sí, 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 sí. Y a ver es que es extraño porque nunca habíamos visto esto en el mundo de Star Wars y por lo menos en el canon de las películas y es extraño de ver cuando cuando no lo habías visto nunca pero se supone entonces que lo que tú has dicho lo canaliza y ya está. Esto nos lo van a explicar mucho más sabes cada poco nos van a ir dando más acabará yo es que es lo que te digo me acuerdo de cosas pero creo que este no es de un cristal de kyber como tal este sable A ver sí que es verdad que mencionan no dicen sable de luz dicen espada de la fuerza lo dice Xenos bueno el sabor Xenos 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 entonces a ver también hace referencia a esto de que utilizan la fuerza para tal entonces bueno supongo que lo que dice Luis se irá experimentando más con el sable y descubriendo más todo esto a ver más cosas que podemos comentar más yo creo que poco más a ver termina con Xenos este medio moribundo lo ayudan lo curan y al final lo mandan para para Boggan para que se libere de todo el lado oscuro que tiene dentro y aquí viene algo importante algo importante ¿por qué? porque nos encontramos con un señor extraño con una capucha que de momento yo no sé quién es que parece que Luis sí que sabe quién es pero yo no me hagas spoiler pero yo tengo intriga de quién puede ser es un señor resumiendo es un señor que lo vemos metido en Boggan o sea es como quien dice la única persona que está en Boggan y creo si no me equivoco que cuando van a enviar a a a a Boggan dice todo ha empezado o eso ha empezado o todo va a empezar o todo empieza aquí algo así dice exacto entonces como que sabe como que la fuerza con la fuerza sabe que van a enviar a a a a a a a a a y algo va a pasar y la verdad es que me dijiste por whatsapp no te hype y empieces a leer más o sea está bueno claro claro es que a ver porque si no vienes aquí ya a a decir sabes en cambio así estás con con toda la chichilla y aguantando tío tú ya lo sabes sí pero yo hace mucho tío yo hace mucho me acuerdo de cosas no me acuerdo de todo sabes entonces a mí me viene super guay esto pero bueno yo creo que hasta aquí llevamos ya bastante grabado bueno pensé que iba a ser más no fue tanto no fue tanto en total 37 minutos pero empezamos a grabar antes entonces bien 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 yo creo que bien llegaremos en los 10 minutos no va a ser más yo creo que 20 van a ser algo así algo así así que bueno lo dicho un buen like si os ha gustado si no habíais leído este cómic os lo recomiendo que lo leáis y que vayáis leyendo también para ir acompañándonos a nosotros leyéndolo y sabiendo más sobre el tema es más si queréis solo si queréis le dais a este vídeo cuántos likes di algo vamos a ser youtubers de éxito pidiendo likes es que me voy a emocionar 50 likes es que me será mucho no 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 50 likes no es mucho 50 likes 50 likes ahí está 50 si tenéis 50 likes yo me comprometo a que si queréis ir leyendo esto con nosotros os subiré en un drive o en algo así compartido lo iremos poniendo solo los episodios que vienen a continuación o sea iremos dejando por ejemplo estos 5 tomos los dejaremos y meteremos los 5 siguientes tomos en el drive para que los podáis leer y o cuando acabe el vídeo de ese subiremos o sea cuando acabe este vídeo y petéis con 50 likes los subimos para que los leáis pero eso es chichísimo es una maravilla eso va a ser a top 50 yo creo que no vamos a llegar depende de vosotros depende de vosotros bueno espero que os haya encantado pasados por Club de Frikis que bueno lo tenéis en la descripción y ahí va a ser el siguiente capítulo así que para no perderoslo suscribiros a su canal y suscribiros también a este que el tercer capítulo volverá a ser en este canal así que bueno para no perderoslo ya sabéis 50 likes para eso así que bueno algo más que decir Luis que yo estoy muy emocionado por hacer esta serie la verdad yo creo que poco a poco iremos poniendo cosas esta fue muy a lo loco venga vamos aquí vamos a grabar y tal y había muchas cosas como dije antes que explicar pero en la siguiente nos centraremos mucho más en la historia ir poco a poco en la historia a lo mejor si os gusta podremos hacer que estos personajes van a durar mucho podemos hacer hablando de X personajes si lo ponéis por los comentarios o si podemos meternos mucho más en lo que es la cosa y bueno lo dicho ya no sé qué iba a decir así que bueno suscribiros 50 likes del fan para el fan club de frikis darle amor y nos vemos no sé cuándo subiremos esto pero unas semanas después subiremos el otro chao bueno venga nos vemos chao 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 chau Gracias.